Hola, 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 ¿cómo estamos? Pues hoy día el Día del Padre, un día muy bonito, un día pues para agradecerles a todos los padres que, a todos los papás del mundo, en especialmente el mío, mi papá, que pronto por cierto le vamos a hacer una entrevista al señor Ángel Intriago con el tema, el tema no político sino un tema de cómo desarrollar proyectos sin tener un poder político y proyectos exitosos, ese va a ser el tema y la siguiente entrevista con mi padre, así que espérenla, pero hoy tenemos un tema específico y especial como todos los demás, una persona, un emprendedor, un innovador, como todos los emprendimientos que estamos teniendo en, con las entrevistas, en las entrevistas, entonces le vamos a dar la bienvenida a Carlos Pría, Barazú. Claro, muchas gracias, muy amable. El nombre, el nombre original es Carlos Pría, pero su proyecto es Barazú, por cierto es un nombre muy bonito y pues se lo reconoce, hasta yo mismo le digo Barazú y no le digo Barazú, se lo reconoce por el nombre Barazú. ¿Qué nos trae Carlos? Carlos nos trae un producto muy bonito que todo el mundo lo conoce, quien diga que no conoce el chocolate, pues no sé, sin embargo él nos va a hablar de lo que, no del chocolate sino de la raíz de donde viene el chocolate, es el cacao natural, biológico, productor de su propio producto y aparte innovador de su propio producto como Barazú, que es un licor, ya lo explicará él, y todos los otros derivados que está en planes y en proyectos propios, únicos, innovados. Bueno, Barazú, te vamos a dar la bienvenida, tú vas a hablar mucho mejor que yo, así que gracias por estar aquí justamente el Día del Padre, una celebración única vamos a decir, del Día del Padre hacia el mundo entero, con una entrevista de integración, una entrevista de promocional, ya habías hecho, ya has estado haciendo algunas semanas tu propia introducción, sin embargo esto es, vamos a otro nivel. Bienvenido, pues, y cuéntanos un poquito sobre ti. Muchas gracias, muchas gracias, Roxy. Para mí, verdaderamente es de mucha alegría saber que tengo la oportunidad de una coterránea mía, desde luego, eso hace mucho más emocionante todo esto, ¿verdad? Antes que todo, pues, valga la redundancia, quiero agradecer de forma enfática, vuelvo a esta fundación, organización, como se la puede llamar mejor, de pronto nos la pude escribir mucho mejor que... Llamemos la fundación. MEDE. Fundación. La fundación MEDE, así es. MEDE. Y de antemano, muchas gracias por todo. Mi nombre, como muy bien saben, es Carlos Alberto Prías, soy una persona, un ecuatoriano más, el cual simplemente le hemos dado un valor agregado a un producto, el cual nosotros cosechamos y somos productores de cacao en realidad. Aquí, como yo siempre lo digo en una entrevista, soy un montuvio más de mi ecuador. Si bien es cierto, nosotros tenemos un producto que nació en el 2012, ¿verdad? Es el producto estrella, el cual se lo llama Barazú. Barazú es una crema de cacao, como normalmente lo podía yo identificar. Es una crema donde la base prima o la materia prima es cacao. Luego de esto, seguido de esto, nosotros lo que hemos buscado es tratar de avanzar innovando, sacando nuevos productos, y hemos logrado, gracias a Dios, a partir de que salió la crema de licor, otros productos, como por ejemplo, conflet de cacao. ¿El conflet de cacao qué es? El conflet de cacao es un resultado de 100% cacao, ¿verdad? El conflet de cacao es como un conflet, como un cereal que prácticamente ustedes le conocen. Sí. El polvo de cacao, que lo conocen normalmente como la cocoa, nosotros hacemos cocoa artesanal, que es polvo soluble, donde se prepara instantáneamente, tanto dulce como sin azúcar. Barras de chocolate, las barras de chocolate son 100% puro cacao, no tienen nada de dulce, 100% amarga, como quien dice, ¿verdad? El otro producto que tenemos, y cuál es el último que hemos salido, y incluso hablamos en uno de los videos que hemos hecho esta última semana, es el chocolate de cacao. Nos hemos cogido por ahora, porque, bueno, valga la redundancia, un nombre ajeno, pero como para poderlo introducir hacia la gente, como lo cacte, es un chocolate realmente que está dando a decir mucho, como quien dice. Nosotros acá los hemos tratado con los, diríamos así, como yo siempre lo digo, con los mayores jueces del mundo, que son los niños. Sí. Hemos hecho degustación y, vamos, si le gusta a un niño, le gusta a un adulto. Eso está por lógico. Entonces, eso, Rosy, nosotros, como primer inicio, tenemos una pequeña empresa donde la idea es sacar productos 100% naturales, sin preservantes, sin colorantes. Y dime una cosa, el último producto que has mencionado, ¿es un cacao para un chocolate caliente? Sí, 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 bueno, este chocolate lo hemos trabajado ya hace, venimos trabajando aproximadamente, bueno, te diría seis meses, porque, a ver, una de las cosas que yo específicamente tengo, es, bueno, no sé si será malo o bien eso, soy minucioso, o sea, me gusta, me gusta tratarlo de sacarlo al mercado de la mejor manera, ¿verdad? De una manera exclusiva, única. Y nosotros estamos, hemos sacado ya el producto, es un chocolate que prácticamente se lo puede adherir, o se lo puede consumir, o se lo puede degustar con cualquier cosa. A ver, se lo puede comer purito, se lo puede comer con un pan, con una galleta, se lo puede poner como un dulce, se lo puede poner como un aperitivo, se lo puede poner como sea, ¿verdad? En la mesa, lógicamente, ¿verdad? Los niños también lo pueden comer como un dulce, como una, diríamos así, como una nutelita, como las que compran en el súper. Ah, ok, es para, es para, como vamos a decir, como la nutella, para juntar en el pan. Exacto, 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 así, algo así. Y tiene también sus ventajas, porque, a ver, dentro de lo que cabe, esto, estando en la mesa, al ser un producto 100% natural y puro cacao, automáticamente la gente o las personas que usan este producto, lo utilizan directamente como para hacer un chocolate. O sea, a ver, tú traes de tu, te sirves una tacita de chocolate, pero ya la puedes preparar instantáneamente con este chocolate. O sea, coges, sacas y directamente a la tacita, ¿verdad? Ah, siendo el chocolate crema, puede hacerse también un chocolate caliente. Exactamente, exactamente. Y ya no necesitas ponerle azúcar, ya no necesitas ponerle nada, 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 ¿verdad? Está listo. Listo, exactamente. Muy interesante, volviendo otra vez a lo que es Barazú, Barazú es un licor preparado con el chocolate de tu región, la producción propia, natural, biológico, y es una crema de chocolate en licor, ¿verdad? Barazú, que tú eres conocido como Barazú. Sí, exactamente. Bueno, Barazú, primero que todo, Barazú nace de una palabra, bueno, voy a aclarar ese tema, y para que de pronto, hay mucha inquietud, la gente me pregunta, bueno, ¿y qué significa Barazú? ¿Por qué Barazú? Entonces yo siempre digo, a ver, Barazú es la unión de las palabras de mis tres hijas, en realidad, ¿verdad? Ah, interesante. Yo tengo mi hija, la una se llama Valentina, y ahí sale Ba, la otra se llama Ramia, y ahí sale Ra, y la última se llama Zuri, entonces, Barazú. Barazú. Claro, en nombre de mis hijas va el nombre Barazú, ¿verdad? Ahora que Barazú, como te voy a responder, Barazú es un producto, vuelvo y lo repito, que nace de un producto que realmente diríamos así, bueno, eso es la verdad, tú naces con una idea y la llevas a cabo, ¿verdad? Sí. Nosotros, al ser productores de cacao, nosotros, mis padres, mis tíos, toda mi familia, acá en Esmeralda, venimos del agro, automáticamente nos criamos con cacao, y a mí realmente me duele mucho esa partecita de saber que uno como agricultor no es gratificado, ¿verdad? Entonces, yo, en ese caso, decidí darle un valor agregado al cacao, y ahí fue donde nació Barazú, el licor, la crema Barazú, que es una crema, pues, deliciosa. ¿Y cuánto por ciento es el alcohol que tiene Barazú? Bueno, esta crema tiene un 6% en alcohol, ¿sí? Es súper bajo en alcohol, la gente tiene una gran ventaja, yo siempre lo dije y lo trabajamos con la gente de Barazú, teniendo ideas. La idea de esto es que las personas pueden tener alternativas, por ejemplo, Barazú se lo prepara en coctelería, se lo prepara en comida, se lo prepara en aperitivo, en común digestivo, o sea, si tú deseas, por ejemplo, en una reunión, hay gente que dice, mira, Carlos, es muy rico, pero nosotros podemos agregarle whisky, ron, es aceptable con todo, compatible con todo ron, con todo whisky, va al gusto de las personas, en realidad, ¿verdad? Es un licor neutro con un sabor exquisito a cacao, que tiene soporte, que tiene un cuerpo extenso que le permite tener soporte a cualquier alcohol que le mezclen o cualquier cosa que lo haga. Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo esas innovaciones en base a lo que, bueno, al pensamiento de darse, de autovalorarse uno mismo, con esa iniciativa de autovalorarme, por lo tanto, valoro a mí, al cacao que estoy produciendo, que lo estoy haciendo, entonces, esa fue la iniciativa, en base a, pues, vamos a sacar el cacao de una manera diferente, pero el productor es el que siempre el cacao, entonces, en este caso, a sacar a Barazú de una manera, no solo como productor, sino también como una persona que innova, una persona que las ideas las hace realidad, Barazú, el cereal, el cacao, este, bueno, Nutella, Nutella Barazú, puede ser, este, el otro, ¿cuál era? El polvo de cacao, la pasta de cacao. El polvo de cacao, la pasta, bueno, son muchos los que él tiene. Hay muchos, muchos, se puede hacer maravillas, el chocolate especialmente para los masajes. Bueno, si ese es otro tema que, bueno, valga la redundancia, tú lo estás diciendo, estamos trabajando en aquello, a ver, nosotros hemos, la experiencia de tener el cacao a la mano, nos permite prácticamente tener una base como para decir, vamos a hacer experimentos hasta donde no poder, porque tenemos cacao suficientemente, ¿verdad? Fue muy difícil si nosotros no tuviéramos la materia prima y vamos para hacer un baño de cacao, imagínate cuánto cacao se necesita. Claro, pero ¿sabes qué es? Esto, esta entrevista, y no solo esta entrevista, sino en el momento que me conectaron contigo y tu producto y tu proyecto, me pareció muy interesante, porque hay mucha gente, perdóname, porque hay mucha gente que son productores de cacao, pero no tienen una idea más que una producción, ¿entiendes? No desarrollan ideas, no tienen una, o sea, no hacen ningún tipo de innovación cuando sabemos que hay mucho que se puede dar, sino que lo que hacemos es que entregamos nuestro poder hacia otras personas. Entonces, ahí ya no hay un valor, como tú dijiste, agregado, como le llaman ustedes. Bueno, espérame un momento. Antes de empezar, creo que aquí está Glenda, vamos a ver quién está por aquí. Glenda. Hola, grandes. Hola, chiquita. Glenda es la tesorera de la fundación de MEPIC, y ella está siempre pendiente de todo, siempre motivando, ayudando, en todo lo que es posible. Es de Guayaquil también, al igual que yo no soy de Guayaquil, yo soy de Ecuador, de Esmeraldas, muy de Manaví, es una combinación completa, pero estamos viviendo ya hace 20 años acá en Holanda, y pues el objetivo de la fundación es eso, justamente conectar la base con los consumidores finales, directamente. Así es. Y pues con todo el apoyo de ustedes y todo lo que podamos hacer juntos, esto se puede lograr. Se puede lograr mucho, 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 y gracias a las redes sociales nos conectamos en diferentes países. Entonces vamos a volver al tema. Sí, como decía, hay gente que no tiene, o sea, o no se da esa oportunidad de innovar. Todos somos innovadores, todos somos emprendedores, todos tenemos esa posibilidad y esa facilidad. Aunque no haya un producto, vamos a decir que no seamos dueños de productos agrícolas, productos directamente de la tierra, también se puede innovar, o sea que hay que, en cualquier situación, la pandemia para mí es una situación crucial para decir, este es el momento de que todos puedan salir y ayudarse mutuamente. Claro, así es. Sí, o sea que era... Bueno, nosotros, nosotros realmente, hablando del tema un poco de innovar, del tema de darle valores a los productos, créeme que yo, yo como, al ser un agricultor más, se siente, se siente un vacío terrible en nuestra gente, no poder transmitir de forma como uno quisiera y focalizar, sacar como quien dice, la venda que tenemos hasta cierto momento nosotros, los agricultores, porque, a ver, nosotros lo que hacemos es producir para los intermediarios, y los intermediarios son los que se encargan de ser grandes y nosotros siempre pequeños, ¿verdad? Este es un paso gigante al que damos y queremos que todo el mundo dé ese paso agigantado. En el caso de Barazú, Barazú nace en un pueblo que se llama Tacole, dentro de la provincia de Emeraldas, yendo para Carlos Poncha, Taviazo, es una finca, y dentro de esos sectores, todo el mundo es productor de cacao. Y vamos, lo que hemos, o yo específicamente trato de hacer, es que exista un encadenamiento, ¿verdad? Un encadenamiento entre agricultores. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, rapidito, hoy en día una libra de cacao vale 30, va subiendo, el cacao es como el oro, sube, baja, sube, entonces 30, 27 centavos. Hay momentos en que el cacao llega a valer 25 centavos, escúchame, de dólar, 25 centavos la libra, hay momentos en que llega a 30 centavos. Dime tú, una persona que lleve 25, un quintal, que se faje para cosecharlo, que se faje para trabajarlo, que se esmere en sacar un producto, y que vaya y le paguen 25 dolarito un quintal, cuando yo específicamente sé, cuán grande puede producir un quintal de cacao. Entonces, ahí nacen las ganas de que gente ligada a esto, se involucre, porque lo que busco yo es realmente, a ver, yo busco el bien común, siempre lo he dicho, yo sueño con tener a futuro una empresa que vaya radicalmente, específicamente, una planta, en el pueblo donde yo nací, donde se le dé muchísima gente de trabajo, donde la gente de sus productos lo pueda vender a un precio de comercio justo, ¿verdad? Y tengan los beneficios, porque nosotros hasta ahora hemos trabajado en conjunto a varios compañeros, agricultores, y créeme que para mí es una satisfacción enorme cada vez que yo salgo a un evento y me permito aprender una cosa más, vengo y lo transmito de la forma que quiero que lo hagan, quiero que lo entiendan esa gente, la gente que yo conozco, la gente que vive conmigo, de saber que un grano de cacao, una pepa de oro como la conocen, es algo que podemos hacer tantas cosas, entonces, venir y yo a encontrarme con un cuoterráneo mío, con un amigo mío, que me diga, mira Carlos, tengo un cacao, y créeme, decirlo, bueno, yo te lo compro, mira, para mí, indudablemente, créeme que es un sentimiento que me nace de emprendedor, de emprendedor, saber que la gente viene y me dice, mira Carlos, necesito venderte un cacao, yo les digo, a veces, yo les digo, pero porque aprendan, porque vayan sintiendo lo mismo que yo, y se entiende, yo les digo, bueno, ¿y a cómo me van a vender? Por ejemplo, no, pues vamos a vendértelo al mismo precio, me dicen, 25 está en emeralda, 30 centavos, bueno, yo les digo, y me lo van a vender al mismo precio, sí, sí, ya no van a gastar pasaje, no van a gastar nada, perfecto, ya, y cuál es lo que a mí me satisface, que vienen con cacao y todo, y me dicen, mira, aquí hay dos quintales, yo les digo, perfecto, pues yo te voy a pagar el quintal a 40 centavos, estamos hablando de 30 para 40, son 10 dólares más por quintal, y la gente, wow, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa, Carlos? No, ese es el precio que tú te mereces, ese es el precio que tú como agricultor, deberías ganar, y yo, como una persona que estoy innovando, quiero que tú lo sepas, el producto que tú haces, el producto que tú trabajas, el producto que tú te esmeras todos los días en trabajarlo, este es el verdadero precio. Puede ser mucho más. Mucho más, exacto, mucho más, exactamente. Si todo depende de, pues, de cómo, el conocimiento que tengamos, todo depende, depende de la información que tengamos. la información y todo eso, ¿verdad? Y pues, normalmente, a la gente de los pueblos, yo soy, yo soy, yo vengo de un pueblo, y no, o sea, la gente es muy tranquila, es muy relajada, ellos viven su día a día, no les hace falta nada, no pierden nada, ni, ni tampoco si ganan, si ganan está bien, si no, no, tienen una vida muy tranquila, muy centraria, está muy bien, y si a esta gente se le puede decir, bueno, vamos a valorar tu cacao o tu producto por un poco más de dinero, ellos van a estar felices, pero si no es así, también van a estar tranquilos, pero, es decir, tener una, tener una, o sea, una persona que se conecta, o sea, que quiere conectar a su gente con otros para poder ser valorados, efectivamente, de la manera como, de la manera que se lo merecen, entonces, eso es un, vamos a decir, eso puede ser un ejemplo para, no puede ser, es un ejemplo para cualquiera, para cualquiera, cada uno de los, de los productores, que lleguen a ver este video, ahora que estamos con, con las redes sociales todos, entonces, que lo lleguen a ver, y que sepan que, que hay muchas más otras posibilidades, de poder desarrollarse, y no solo, sembrar el cacao, recogerlo, y secarlo, y venderlo, sino que hay mucho más que se puede hacer, pero eso tienes que, para, para eso siempre, es necesario buscar una guía, buscar a alguien que te pueda ayudar, que te pueda guiar de una manera honesta, de una manera efectiva, siempre le llamamos, antes de pasar al siguiente tema, aquí dice Glenda otra vez, feliz día del padre, al padre, al padre soltero, como nuestro, José Luis, feliz día del padre, a nuestro gran emprendedor, y a todos los padres del mundo, que se realicen todas las, las peticiones de su corazón, sí, ayer también estuvimos, muchas gracias, muchas gracias, sí, estuvimos, bueno, celebrando una reunión, ahí les faltó Barazú, ¿eh? Estuvo muy bonita la reunión, muy bonita, bueno, alguien preguntó, alguien dijo, Barazú nos envió, una foto del cacao, o fue que nos envió, o sea, el Barazú nos envió, para Holanda, ya quisiéramos, pero, solo fue una foto, bueno, pero sí, fue muy bonito, lo pasamos muy bien, y allí también había un padre soltero, con, de Ecuador, y este, muy buena persona también, es de Manaví, él es científico de los, de la, del tema electricidad del futuro, todo lo que tiene que ver, con la electricidad del futuro, todo va en base a la naturaleza. qué chévere, qué interesante eso. Sí, todo va en base a la naturaleza, el viento, la tecnología, bueno, la tecnología, y este, el agua, eso es lo que se necesita, ya no se necesitan, las super plantas hidroeléctricas, que antes se han creado, para nada, y él es, y él tiene mucho conocimiento, pronto, creo que, desde el mes de septiembre, él va a estar dando, temas, semanales, en cuanto a este, a este tema, y, junto con otros colegas, de diferentes países. Qué bueno, muy buen conocimiento. Bueno, es importante, y para uno, en especial, saber que hay, cotecorrano en fuera, y con esa actividad, Mariana. Sí. Claro, hay, hay muy fuertes, antes, no se los conocía, pero hay conocimiento ecuatoriano, muy, muy fuerte, en diferentes países del mundo, que eso fue lo que, prácticamente, a mí me inició, me incentivó, a hacer estos, bueno, a hacer esta fundación, para que, yo decía, pero, ¿cómo puede ser, si hay tanta gente profesional de Ecuador, y hay tanta gente por Europa, por qué no hay nadie, en todos los lugares que yo fui a trabajar, las organizaciones y todo, y eso, de esa manera, pues, dije, bueno, vamos a hacer algo por esto, yo quiero ver, no es que solo hay gente limpiando, que no está mal, no es que solo hay gente cuidando niños, que no está mal, sino que hay mucho más que eso, entonces, y en estos cinco años, se ha notado mucho, y ya lo estamos viendo, nos estamos conectando. Felicitaciones de antemano, por esa visión tuya, muchas gracias. Gracias, bueno, y aquí ya estamos, entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy, que estemos en esta entrevista? Barazú, él va a hacer un, ¿cómo lo explico? Ya sabemos que estamos, todo está funcionando, funcionando por las redes sociales, todo se está haciendo por medio del internet, una feria física, en este momento, no es muy recomendable, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros utilizamos las redes sociales, el internet, mucho, para todo, conexión internacional, entonces, Barazú ahorita está promocionando, en este momento, está promocionando una feria por internet, una feria por internet, significa de que vamos a conectar, con todos los interesados, en el cacao de Barazú, pueden ser empresas, pueden ser personas individuales, pueden ser, bueno, las que sean necesarias, vamos a, estamos tratando de conectar, y entonces, Barazú va a hablarnos, de su producto, tanto Barazú, Barazú, la crema de licor de chocolate, y todos los otros productos, Barazú se me desconectó, yo estaba hablando, bueno, sin embargo, voy a seguir hablando, por si, por si regresa, se, 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 se estabilizó, se bloqueó, pero no pasa nada, él va a volver, mientras él vuelva, yo sigo hablando, entonces, como decía, ¿cuál es el objetivo? De que él pueda, de que él pueda mostrar su producto, desde Ecuador mismo, por medio de las redes sociales, desde Ecuador mismo, un seminario, eh, feria, seminario virtual, eso es lo que estamos queriendo hacer, con Carlos, Prías, y los productos que él tiene, son bastante buenos, son bastante conocidos, son bastante interesantes, así que, eh, es, y creo, y está preparado, para sacarlos al mercado exterior, él, según lo que yo conozco, él tiene, ya experiencia, de haber estado, acá en, en, en Europa, en diferentes, en diferentes ferias, anteriormente, entonces, ahora lo que estamos haciendo, es que hacerlo nuevamente, pero desde su propio lugar, desde Esmeraldas, desde donde pueda tener una conexión, donde pueda pararse, a mostrar sus, sus productos, para su CMS conecto, yo le voy a enviar una invitación, otra vez, por si, lo que necesita, puede pasar de todo, no pasa nada, en las, en las, en las, en las entrevistas, en vivo, pasa de todo, es normal, bueno, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ahí está, para su, si puedes entrar, pues entra, si no, pues, hemos dicho, hemos dicho bastantes, hemos, hemos informado todo, y estamos muy contentos, estamos muy conectados, para este proyecto, son los diferentes proyectos que haya, pues conectarlos con Ecuador, desde aquí, para Ecuador, directamente con el productor, no con intermediarios, sino que directamente, y nosotros no somos intermediarios, nosotros solo somos, FinC, emprendimiento y desarrollo, de la comunidad de habla hispana, acá en Holanda, no es una, 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 una oficina intermediaria, es simplemente una conexión, solo hacemos conexión, entre el uno y el otro, y ese es el apoyo, que nosotros damos a los demás, ahora, si necesitan, más apoyo, como por ejemplo, como por ejemplo, este, qué sé yo, financiero, administrativo, entonces, vamos a buscar la posibilidad, pero, eso, eso es un tema, que se puede hablar internamente, ahora vemos que, Carlos, Barasú, se ha desconectado, entonces, como le decía, vamos, el objetivo es promocionar, su feria, taller, seminario, por internet, ya que, ya que él no regresa, me voy a despedir, y Carlos, no te preocupes, que esto suele suceder, y no pasa nada, puede que sea que el teléfono se apagó, puede que sea que el internet se desconectó, puede que sea, lo que sea que sea, no importa, tranquilo, y la información, que necesitábamos darla, ya la hemos dado, y vamos continuando, vamos a continuar, en nuestro, en nuestros proyectos, en nuestras, en nuestras ideas, a ponerlas en práctica, y que la gente, que se quiere unir a nosotros, bienvenida, a unirse honestamente, a trabajar con nosotros, son bienvenidas, porque estamos yendo a un, hacia un nivel, bastante bueno, no nivel, sino que, hacia una satisfacción, bastante buena, bastante grande, y eso es lo que a mí, me llena, y si hay personas, como dije, que se unen a trabajar con nosotros, de esa manera, ya sea como sponsor, ya sea como apoyo, lo que sea, para la fundación, bienvenido sean, un fuerte abrazo para todos, un lindo fin de semana, un, 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 hermoso día, para esos papás, para los papás que, para todos los papás, que disfruten de este día, que no sea solo este día, el que disfrutemos, mira, volvió Barazú, sino que sean todos los días, hola, hola Carlos, no pasa nada, no te escucho, sí, no, no se escucha, no, no se escucha, antes, antes se escuchaba bien, anteriormente, cuando no tenías esto, se escuchaba muy bien, entonces, si, tal vez, si le quitas esto, entonces vamos a esperar un poquito, que Barazú se conecte otra vez, para despedirnos, y para, no, déjame ver, sí, ahí está, ya regresaste, sí, bueno, mientras te fuiste, yo estuve hablando, cuál es el objetivo, y pues dije, bueno, si regresas está bien, si no, pues, yo ya, habíamos hablado bastante, pero sin embargo, está bien que hayas regresado, suele suceder de todas las entrevistas, no pasa nada, es una entrevista en vivo, así que, mi filosofía es aquí y ahora, y aquí sucede lo que tiene que suceder, si se fue, pues se fue, si regresó, se regresó, pero lo importante es que nos comuniquemos de la, de cómo nos sintamos bien, sin ningún, ay, qué pasó, que sin ningún, vamos a decir, culpabilidad o rechazo, no, para nada, aquí, tranquilos y relajados, esa es mi manera de trabajar, así es, entonces, estaba yo informando que el objetivo, pues, de esta entrevista es, hacer un, una feria, seminario online, que vamos a decir, seríamos los, vamos a ser los innovadores de este, de este medio, desde Ecuador, Holanda, feria, seminario online, con los productos de Barazú, y todos los derivados del cacao, del cacao que Carlos Frías, desarrolla directamente desde la producción, de sus propias tierras, y de las personas alrededor, que todos dicen, dicen que hay muchos productores de cacao, así que, cualquier información que necesitan de Carlos, pueden conectarlo directamente, Barazú, dime una cosa, ¿tú estás listo para exportación? Sí, claro, nosotros, indudablemente, estamos listos, para una exportación, porque, a ver, Barazú cumple con todos los permisos legales, dentro de lo que cabe al producto, que es el producto estrella, en el caso de la crema de cacao, ¿verdad? Y estamos en proceso, en los últimos productos, que vamos trabajando, que van saliendo, con notificaciones, y todo eso, trabajándolo de manera, que poco a poco, se lo van solucionando. Ok, muy bien, entonces, o sea, que aquí, lo único que necesitamos hacer, es el contacto, decía que justamente eso, que la fundación, MEPI, Desarrollo y Emprendimiento, no es una intermediaria, es una, es una conexión, es una conexión, no nos ocupamos de muchas cosas, simplemente es una conexión, que si ahí hay una petición, por ejemplo, de más apoyo, se puede hacer, pero el principio es justamente lo que estamos haciendo ahora, una conexión, para que conecte cada uno con la persona indicada, y que fluyan, ese es nuestro objetivo principal, y pues el 7 de junio, de julio, me estoy regresando a junio, el 7 de julio, pues es el seminario, la feria, seminario o taller online de Barazú, y los productos, o sea, lo va a presentar de una manera, muy bonita, aparte de una manera, muy interesante, que no se la deben perder, chocolate, utilizando chocolate, en forma, para masajes, no solo para ingerir, no solo para comer, sino que también para masajes, cuán importante es la manteca del cacao, para la piel del ser humano, es muy buena, es muy buena, entonces, si pueden estar, pueden inscribirse, para este workshop, que pronto sale ya el link, donde se pueden inscribir las personas, para esta, para esta, para este, vamos a decir, para esta feria online, sería perfecto, para eso se nos fue otra vez, entonces, pues, ahora sí que nos vamos a, en este caso a despedir, y no olviden, que pronto les vamos a poner, la información, sobre, cómo registrarse, cómo formar parte, de este seminario, mucho, muy, muy interesante, más que todo, como dije, no solo para ingerir, el producto, sino que también, para utilizarlo, en la salud, a las personas, que trabajan, en el wellness, en el spa, en masajes, y que quieran aprender, de cómo, se utiliza el cantao, para un masaje, este seminario, taller online, o este, esta feria, es muy importante, no se la pierdan, bueno, nos vamos a despedir, y pues Carlos, no te preocupes, una vez más, tranquilo, que esto sucede, feliz día, para todos los padres, que no sea hoy, solo el día, de los padres, sino que todos los días, porque nosotros vivimos, 365 días al año, entonces, y ese es el nombre, que tenemos padres, entonces, este es el día, o sea, todos los días, nuestro día, bueno, un fuerte abrazo, para todos, cuídense, y no se olviden, de la próxima, próxima entrevista, hasta, con mi padre, con mi papá, con el tema, de, cómo realizar proyectos, proyectos, para comunidades, grandes, incluso, para nivel nacional, sin tener, un poder político, sin ser político, sin tener el poder político, en alguna institución, del país, cómo realizar proyectos, para comunidades, o a nivel nacional, sin ser político, sin tener un poder político, este va a ser, la próxima entrevista, no sé, si será esta semana, no sé, si será la próxima semana, pero él, va a venir pronto, aparte, ya me están solicitando, solicitando, aparte, este, si en caso, no sé, de esta semana, en medio de esta semana, en medio de esta semana, voy a tener otra, mañana tengo otra, y pues mi papá, creo que será, en esta semana, no sé, tengo que arreglar, la fecha de él, porque como él también vive, en su finca, entonces tengo que arreglar, todo eso, bueno, cuídense, un fuerte abrazo, para todos, y que tengan una linda, linda tarde, y un lindo día, para todos ustedes, al igual que todos los días, chao, chao, y cuídense, vamos a parar, y cuídense, Gracias.